Tomás Carrasco es un ex estudiante del colegio británico que obtuvo 850 puntos en la prueba de selección universitaria de matemáticas. Como un estudiante completo lo consideran sus profesores. Su último logro había sido ganar en enero las olimpiadas de química en la universidad de Talca, además de ser protagonista de diversos musicales en el colegio y con una nota de presentación de 6,9. Estoy muy contento por haber sacado este puntaje. Pensé que me iba a ir bien, pero no tanto, así que estoy contento, sorprendido y muy agradecido también por haber logrado este puntaje. Cuando le conté a mi papá que me había sacado 850, estaban muy contentos, orgullosos, felices, y me dijeron que pensara bien en qué tenía que postular y que tomara mi propia decisión. Sus profesores lo recuerdan como un buen alumno que era solidario con su retorno y entregaba conocimientos a sus demás compañeros. Tomás es un alumno brillante, es un muchacho integral, es un niño noble. Me ha tocado trabajar con él de cerca porque además fui su profesora jefe durante tres años, de segundo a cuarto medio, y durante los años que me tocó hacerle clases, tanto de lenguaje como acompañarme en su proceso del musical y también de ser profesor de jefe, siempre me mostró mucha empatía. Es un muchacho que siempre ayudaba a sus compañeros a trabajar, a estudiar, cuando tenían dudas o cada vez que le preguntaban, no tenía ningún problema en acceder a ayudarlos. Por estos días Tomás está en Santiago, en donde espera radicarse y estudiar la carrera que ya venía pensando durante su enseñanza media. Ahora pienso postular a Ingeniería en Biotecnología, estoy decidiendo a qué universidad entrar y eso sería en Santiago, así que ahora estamos en Santiago, me estoy instalando para vivir acá y tengo que ver cómo me va con las postulaciones y los resultados. Un estudiante completo, así lo describieron sus profesores y los trabajadores del Colegio Británico, que reunía conocimientos, música y bondad en una sola persona. ¡Gracias! ¡Gracias!